Quiero hablar de la vergüenza. La vergüenza está muy mal vista, pero para mí es una sensación humana muy noble. Yo banco la vergüenza. ¿No? Yo banco la vergüenza. A mí me parece que es un buen indicador cuando alguien tiene vergüenza. Cuando alguien tiene vergüenza por hacer algo mal, o por un acto de deshonra, o por una cagada que se mandó, es porque todavía estás a tiempo de cambiar. Cuando te pones colorado, cuando te das cuenta que hiciste algo mal. Un biólogo que se llamaba Darwin, tipo que algo sabía, ¿no?, de la vida, escribió un tratado titulado La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y el tipo se dio a una conclusión que ahora es una pavada, pero en el siglo XIX no. El tipo decía que ver una persona o un animal avergonzado era muy fácil. Había cuatro o cinco síntomas que se repetían siempre. Rubor facial, confusión mental, Vista caída, ¿viste cuando alguien baja la vista porque le da vergüenza a algo? Me agacha la cabeza. Postura descolocada, cabeza baja, y sensación de calor. Por eso insisto, no está mal tener vergüenza cuando sabes que te equivocaste. No solucionaron nada. Empeoraron todo. Y es producto de su política económica, no de las excusas, no de los que quieren echarle la culpa. Y ahora estamos viendo el fracaso, el enénsimo fracaso de ese programa. Y siguen votando medidas que van en la misma dirección. Cuando todos se preguntaban, ¿cambiemos qué? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué vienen a cambiar? Ahora sabemos qué era. Cambiar era volver al FMI. Tienen que ser un gobierno que finalmente se ocupe de los que menos tienen. No puede ser un plan de negocio para las corporaciones. Cuando uno escucha cosas como esta, yo siempre tengo la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen para no tener vergüenza? ¿Cómo hacen estos tipos para no ponerse colorados? Yo tengo envidia. Me pongo colorado muy fácil, ¿no? Acá se lo saben. Cuando algo me da vergüenza, enseguida me broto. Todos se dan cuenta. La verdad tengo mucha envidia de esta gente. ¿Cómo hacen para ser tan caraduras? ¿Cómo hacen para borrar con el codo lo que escribieron con las dos manos? ¿Cómo hacen para hacer de cuenta que no tienen pasado y llegaron a la política, no sé, cayeron del cielo hace dos años de la nada? ¿Cómo hacen para reírse en la cara de todos nosotros, creyendo además que nosotros somos medios estúpidos y no nos damos cuenta? El señor que hablaba recién, que hoy es diputado, ayer nomás era el ministro de Economía de este país. Era el ministro de Economía kirchnerista. No importa, Kicillof. Es un tema, es una anécdota absolutamente menor. Es un pequeño botón de muestra de lo que hoy es gran parte de la oposición en Argentina. Una oposición lamentable. Los que dejaron un país técnicamente inviable. Estos señores que hablan tan fácilmente son los mismos que en lugar de ayudar y construir soluciones en un momento crítico del país, yo creo que disfrutan. ¿Saben qué? Disfrutan de esta gravísima situación que atraviesa Argentina y lo único que nos dicen es, yo tenía razón, viste que Macri era un desastre, se cae, yo te avisé antes, ahora volvemos. Bueno, eso a mí me genera desprecio, bronca, impotencia, ver que esta oposición argentina sea tan mezquina y tan desvergonzada de olvidar mágicamente su pasado funesto. Porque, este señor que hablaba, ¿no? ¿Qué país dejó el exministro Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner que hoy tienen la llave maestra de la felicidad? Un país donde 12 millones de trabajadores activos mantienen a 19 millones de personas que cobran todos los meses del Estado. ¿Me podés explicar cómo diablos sostenés un país donde una población total de más de 43 millones de personas de esa población, más de 19 millones cobran todos los meses dinero del Estado? ¿Cómo se hace? Te lo bajo a tierra. 5.800.000 jubilaciones y pensiones. 4.000.000 asignaciones universales por hijo y para embarazadas. 4.000.000 asignaciones familiares activas. 3.600.000 empleados públicos, nacionales, provinciales, municipales. 1.400.000 pensiones no contributivas. 560.000 planes sociales progresar. 120.000.000 planes sociales argentina trabaja. 96.000 seguros por desempleo. Y 80.000 planes sociales ellas hacen. Total, 19 millones de personas que viven del Estado. ¿Cuántos somos? 43 millones. La mitad, un poquito menos de la mitad, viven del Estado. Entonces, a lo que voy, Kicillof que habla, por más que arregles con los fondos buitre, por más que seas rubio y de ojos celestes, por más que arregles el INDEC que ellos destruyeron, por más que salgas del cepo cambiario, por más que bajes las retenciones a la soja, al maíz y al trigo, por más que hagas lo que hagas, el país sigue siendo, y me la banco con esto, nos van a putear, totalmente inviable. Argentina es un país inviable porque tiene un gasto social extraordinario. Y siempre, pero siempre, los gastos van a dar más que los ingresos. Siempre. A menos que, a menos que, y esto no se anima nadie, y esto que vamos a decir, vamos presos, seguro, las 4 millones de personas que cobran asignación universal por hijo, consigan un trabajo privado. Con un sueldo digno, con una RT, con vacaciones pagas, como corresponde, con estabilidad laboral, con facturación, con derecho a la indemnización si los rajan, como cualquiera de los que estamos acá laburando. El país que dejó armado el kirchnerismo en 2015, señores, siempre va a tener lo que se llama déficit fiscal de 3, 4, 5, 6 puntos del PBI. Porque casi la mitad de la población argentina tiene una dependencia directa del Estado. Te lo pongo todavía más fácil, en números más fáciles, para que lo entiendas mejor. Vamos a leer juntos el presupuesto 2018. Primer gasto. ¿En qué gastamos los argentinos? Prestaciones sociales. Jubilaciones, pensiones, planes sociales. 1,56 billones de pesos. Billones de... Claro, no sabemos lo que es un billón. Miles de millones. En dólares más fácil, 67 mil millones de dólares. Segundo, gastos de funcionamiento, salarios del Estado. 498 mil millones de pesos. Algo así como 20 mil millones de dólares. Tercer gasto, recapital, bien, rutas, autopistas, viviendas sociales. Cuarto gasto, subsidios económicos. Acaba la clase media. Luz, gas, agua, colectivo, tren, aerolíneas. 203 mil millones de pesos. O sea, tres de los cuatro principales gastos multimega millonarios del Estado van directamente a la gente en forma de subsidios, salarios estatales o planes sociales. Con una mano en el corazón, esto no lo van a escuchar muy a menudo en ninguna radio, porque a nosotros los periodistas nos da un poco de miedo decir esto, porque enseguida viene el castigo. Si vos convertiste al Estado en esto, en una caja boba, multimillonaria, que en lugar de construir, qué sé yo, rutas, viviendas, hospitales, escuelas, puentes, como en cualquier lugar del mundo, lo único que hace es dar la plata en la mano, el pescado en la mano, a la mitad de la población argentina, y muchas veces encima sin pedir nada a cambio. ¿Cómo haces? Es absolutamente inviable. Esa es la explicación que nadie te da de por qué Argentina termina recurriendo a endeudarse brutalmente con esta gente nefasta, los Shipping Morgan de la vida, ahora con el Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno que comunica pésimamente mal y no se anima porque la gente de comunicación de este gobierno tiene miedo a decirte la verdad porque hay un señor ecuatoriano que dice no, no digan la verdad porque la gente se va a enojar, ¿no? Hay un señor que se llama Durán Barba que dice no, no digan nada de todo esto porque vamos a perder en las encuestas. Bueno, nadie te cuenta esto. Pero la verdad que Argentina es un país que no tiene destino de ninguna manera si no cambia la matriz económica y social. Pero los mismos, los mismos que la generaron son los que hoy se sientan increíblemente sin ponerse colorados en sus bancas de diputados y senadores también, ¿no? Como si nada desvergonzados a contarte que tienen la solución mágica. Son unos verdaderos caraduras. No tienen vergüenza.